No 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 Cortarnos bien, no? No vamos a hacer ningún lío, nada Porque ya me dijeron que ustedes son bravos ¿Cuántos es que llegan? 10 minutos 10 minutos? No, a ver, mucho Entonces no tendría que empezar a comer Hay que esperar por lo menos unos 10 o 15 minutos Bueno ¿Rupper? ¿Rico? Bueno, ¿no? Mi mamá lo preparó Verita ¿Tu mamá? Si, mi mamá la cociné ¿Ah, si? ¿En serio? Si, la tengo desde las 3 de la mañana cocinando Muy fresco Está fresco, ¿no? Está fresco afuera, sí ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Están muy mal? No, 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 no Empezar a comer así ¿Quieren comer algo, chicas? De verdad ¿Usted qué opina? Pueden pasar, eh ¿Qué va a hacer? Hádenme cuenta que están en su casa Muy amable Muy amable No, yo estaba escuchando la conversación ¿No? ¿Qué? Estaba escuchando, me encanta escuchar las conversaciones Claro Cómo chusmean, es impresionante ¿Cuánto comió? No puedo comer más No puedo comer más Son 30 Ya empezamos con el whisky, de temprano ¿Dónde vamos? ¿Puede comer algo? No, esto tiene pescado sarenque ¿Qué es esa cara? ¿Qué es lo que me costó preparar esto? A toda la gente le gusta Está lleno de pescado este No, con el whisky no va a caer más No, con el whisky no va a caer más Yo pon todo, yo pon todo, caco ¿Cómo le estamos dando al... ¿Cómo le damos al tragueli, eh? Le voy a decir un piropo ¿Le puedo decir un piropo? Se le cayó el papel El papel que la envuelve, bombón Veo la manga, porque ya hay varios que me están limpiando la bandeja con la manga ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Bien? ¿Usted? Una amiga, le presento Qué ligancia Disculpe que le diga A veces la cenicienta Bueno, yo puedo hacer algo No nos saludamos ¿Me está saludando? ¿Usted? ¿Tan malo o tan feo? No, 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 no ¿Qué tal? Usted tendría que estar comiendo hamburguesas, no estas cosas No, no, no ¿No hay cajita feliz? No, no ¿Y cajita infeliz? Era todo el tiempo Es rico rico ¿Hamburguesas tenemos por ahí? ¿Para vos? ¿Hay quipes? ¿Quipes? ¿Más tarde? Más tarde Más tarde La señora sabe Lo calentito viene después Sí ¿Chiste fino? Sí Fernando abrió la ventana y Osvaldo Laporte ¡Maldito! ¡Wow, wow, wow! Está bueno, está bueno ¿Cómo te llaman? Yo me llamo bañando Los andan firmando lo están grabando Y después van a pasar todo en la fiesta No digan nada Ellos se dieron cuenta, son amigas Son muy inteligentes ¿Quién me mostraron los cubiertos que van a usar en la mesa? Tenemos de plato principal fideos Este es el tenedor para comer los fideos Está bueno, ¿no? Usted que le gusta el diente, se está lastrando todo Ya lo vi ¿Para el queso? ¿Para el queso? No, después tenemos para la mesa dulce, cuchara diet Para la gente que tiene problemas de peso Para la gente que está embarazada, le damos Está bien, ¿no? Usted siga dándole al diente Cristóbal Colón era maleducado Y Hernán Cortés No, este no sabe nada ¿Era qué? Pregúntale Dale gallego Agarra el diccionario que hay gallego Linda ropa, muy bonita Muy bonita el vestuario Un poco llamativo, pero muy lindo Está como... Muy lindo, muy lindo Yo lo這種 Saya decidí comentar Sí Lyndamos No 我覺得 Ventura Cuatro Te Te Tu Gracias por ver el video.